¿Qué es la nutrición de cultivos en Argentina y Brasil? Lidias en la nutrición de cultivos en Argentina y Brasil, Spritec invierte en generar soluciones que sean inteligentes, eficientes y con menor impacto en el medio ambiente. Desde los urgentes, un especialista como el ingeniero Ricardo Martini nos presenta la performance man que ha tenido para el control de malezas, Full Tex Max y sobre todo el impacto que tiene un fitoestimulante en la nutrición y en la disminución de la fitotoxicidad de otros agroquímicos como el TopSync Max. El respaldo de nuevas tecnologías para potenciar y proteger los cultivos es determinante para la producción de granos en nuestro país. Ricardo Martini cuenta cómo trabajan desde Spritec para aportar soluciones de la mano de formulaciones con micronutrientes y aminoácidos. Los productos de Spritec se caracterizan por tener dentro de su formulación una serie de activos, algunos que impactan sobre la sanidad de los cultivos como son los fofitos. Hay productos con fofito de potasio, con fofito de cobre, con fofito de calcio. Dentro de las formulaciones tenemos un paquete nutricional en general muy completo. Hay productos que tienen hasta seis micronutrientes, hay productos que tienen solamente dos. Otro importante aporte de los productos son los aminoácidos. Los aminoácidos funcionan como estimulantes del metabolismo si las condiciones ambientales son favorables y funcionan sobre todo como antiestresantes si las condiciones ambientales son desfavorables. Todo ese grupo de principios activos, fofitos, aminoácidos y nutrientes generan su beneficio dentro de la planta una vez que están adentro. El paquete de ayudantes es clave para que todos esos activos ingresen a la planta y puedan ejercer su función determinada sobre la sanidad y sobre el potencial de rendimiento. El paquete de ayudantes de todos los productos es muy completo, acidificante de agua, secuestrante de cationes, adherentes, humectantes, tensioactivos, antievaporantes, inclusive antiderivas. Ricardo, estos productos fueron diseñados para condiciones ambientales más extremas como las de Brasil. Ahora, ¿cómo se adaptaron para ser trabajados aquí en Argentina y que tengan estos resultados? La empresa es de origen brasilero y las condiciones ambientales en Brasil son mucho más desfavorables que las del sudeste de la provincia de Córdoba, que es donde estamos hoy, y eso obliga a la compañía a hacer grandes esfuerzos en mejorar día a día ese paquete de ayudantes, de manera que lo que impacta positivamente sobre el rendimiento de los cultivos, que son los aminoácidos, los fofitos y los nutrientes, realmente entren. Los beneficios cuantificables varían mucho en función de las condiciones ambientales o las condiciones agroecológicas de la región. No es lo mismo un top sink en el sudeste de Córdoba, que en el norte de Córdoba, que en el sur de Córdoba. Las respuestas van a ser variables y esa variabilidad va a tener una función casi lineal con el potencial de rendimiento. A medida que el potencial de rendimiento aumenta, la respuesta agronómica de los productos disminuye. ¿Qué sinergismo y resultados tiene un fitoestimulante como top sink en el tratamiento de semillas y aplicación foliar, sobre todo con fitotoxicidad? Hoy estamos viendo en soja tratamientos de semilla, Paxit y Top Sink Seed. Son dos productos de la compañía que involucran también un paquete nutricional muy importante que se aplican junto con el fungicida, o sea, se hace una premezcla de fungicida, inoculante y Paxit y se cura la semilla como normalmente hacemos con el inoculante. Esos dos productos tienen beneficios a nivel de arranque del cultivo. La emergencia del cultivo, el desarrollo radicular es sustancialmente mayor mientras más desfavorable sea el ambiente. Hoy estamos en una condición de suelo muy buena a óptima, por la tipología de suelo, un suelo clase 1, bien provisto de nutrientes, bien provisto de humedad. En ese tipo de ambiente la respuesta, lógicamente agronómica, va a ser más baja porque el impacto a nivel del desarrollo radicular no va a ser tan importante. Ahora, esas mismas dos soluciones puestas en suelos arenosos, suelos alcalinos, suelos con algún tipo de dificultad, inclusive acumulación de premergente que generan fitotoxicidad, van a impactar muy positivamente sobre el desarrollo del cultivo inicial. Un cultivo que arranca rápido, que arranca bien desarrollado, es un cultivo que tiene mayor potencial de rendimiento a futuro. Las malezas constituyen un dolor de cabeza para los productores en Argentina. Martini destaca los beneficios de nuevos productos como Top Sink para el control de yuyo colorado con bajos niveles de fitotoxicidad. Nosotros tenemos diferenciados dos momentos en donde Spritec le da un beneficio al productor. Nuestra paleta de Fultec y Fultec Max están focalizados a todo lo que sean tratamientos de secantes, premergentes, en donde la acción de los fofitos como carrier de las moléculas de los herbicidas impacta en el control. El efecto nutricional de ese nitrógeno y fósforo de Fultec y Fultec Max también hace que los graminicidas, herbicidas en general entren mejor a la maleza y ahí estamos dándole un plus de control. El otro nicho en donde vamos a colaborar en el control de maleza es fundamentalmente en soja en hoja ancha. La problemática de yuyo colorado, de rama negra, que apareció nuevamente en esta campaña como una problemática fuerte. No solamente que mejoramos el control, sino que evitamos la fitotoxicidad. Todos los latifolicidas, en menor o en mayor medida, generan mermas de rendimiento por fitotoxicidad y tanto Fultec Max como TopSync Max están mitigando esa fito. Lo que vemos normalmente en los cultivos de soja es que la planta posaplicación de latifolicida no detiene el crecimiento, sigue evolucionando y no se nota en la característica hoja tipo arrugada de sapito típica del manchado de los latifolicidas. ¿Cómo está formulado y actúa el TopSync en el cultivo de soja? ¿Y cómo es su performance luego del estrés generado por fitotoxicidad? TopSync es una de nuestras soluciones más difundidas a nivel Córdoba, por lo menos. Porque tiene un paquete nutricional muy fuerte y porque tiene aminoácidos. Combinamos los latifolicidas, ya sea fumazafén o fumazafén más benazolino o más lactofén, con TopSync porque los aminoácidos aumentan el metabolismo celular. O sea, aceleran el metabolismo, la transformación de esa molécula que le está generando la fito, entonces el cultivo no la siente. No es magia, es mejorar el metabolismo celular para que esa célula salga de la estructura química del latifolicida más rápidamente y no genere fito. Cuando comparamos dos de nuestras soluciones, que una sería Fulltech Max y otra sería TopSync Max, hay una diferencia a nivel de desarrollo del cultivo sobre TopSync. ¿Por qué? Porque TopSync tiene más nutrientes, tiene más micronutrientes que Fulltech Max, entonces evita la fito y le da un golpe de crecimiento inicial que se nota en todas las parcelas. La ventana de aplicación de TopSync en soja es súper amplia, desde B4 hasta R2. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, no te preocupes por el TopSync y elegí el mejor momento para usar tu latifolicida, que TopSync va a potenciar el rendimiento de tu soja y va a evitar la fitotoxicidad. Si yo tengo que posicionar solamente TopSync desde el punto de vista nutricional, una ventana ideal sería B5R1, en donde no solamente actúa el boro a nivel de cuajado de flores, sino el zinc como precursor de síntesis de ausinas y, en definitiva, de crecimiento de cultivo. ¿Qué análisis y conclusiones llevan adelante después del ensayo de herbicidas realizados aquí en soja con la utilización del Fulltech Max y del TopSync Max? En estas parcelas tenemos cuatro tratamientos. Un testigo absoluto en donde no se usó latifolicidas, uno en donde se usó el ayudante típico de la región o del productor, una con Fulltech y una con Fulltech Max. Lo que vemos visualmente es una diferencia en el desarrollo del cultivo y en esa mitigación de la fitotoxicidad. ¿Eso va a impactar positivamente sobre el rendimiento? Sí. ¿Va a tener merma de rendimiento usando un ayudante típico? Sí, por la fito. ¿Va a ser más grande esa pérdida de rendimiento mientras más desarrollado esté el cultivo? Correcto. Ahora, cuando hacemos el comparativo entre Fulltech Max y TopSync Max, vemos una diferencia sustancial a favor de TopSync. ¿Eso cómo se cuantifica? ¿Cómo logramos visualizarlo? Esta aplicación fue hecha en B5. Tenemos que venir al lote en B7 y ver en el nudo que está la flor, si la flor está cuajando o no. Lo que vemos es una barra, dos vainas más por nudo en los tres nudos subsiguientes al momento de aplicación. Vamos a necesitar unos 10 días de metabolización del producto dentro de la planta para que impacte a nivel de cuajado. La agricultura actual obliga a tener una visión integradora del sistema productivo si se quiere aprovechar el máximo potencial. Martini comparte las claves para reducir la brecha de rendimientos y analiza la relación costo-beneficio del uso de los productos. En este tipo de ambientes recomiendo siempre la asociación de al menos dos productos. TopSync Max Cubo es la receta más frecuente a nivel de productor porque le da la sanidad que este tipo de ambiente necesita. Si me voy a ambientes con mayores carencias nutricionales o menores potenciales por una cuestión hídrica, me quedo solamente con TopSync para tener la mejor respuesta económica posible. Siempre dos productos son mejor que uno, siempre. La inversión, indefectiblemente, usando uno, dos o tres, la inversión la recuperás. O sea, estamos hablando de costos-dosis que no superan los 25 kilos de soja. Esos 25 kilos de soja, estamos hablando, en las peores situaciones hemos medido respuestas de 150 y en las mejores, respuestas de hasta 800 kilos. No quiere decir que todos los ambientes tengan respuesta de 800, que todos los años vayamos a tener respuesta de 800, pero sí que los productos en su conjunción terminan generando un beneficio económico importante. Gracias. Gracias.